Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Han transcurrido dos años desde que asumimos el compromiso para con nuestro distrito. Ahora, con el mismo compromiso de transparentar nuestra gestión y el cumplimiento de la ordenanza municipal. Número 002-2021, Municipalidad Distrital de Vinchos, Ayacucho. Convocamos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Año Fiscal 2019-2020, que se realizará el viernes 21 de mayo del presente año desde las 9 de la mañana. Las autoridades, representantes de las organizaciones sociales y toda la población vinchina queda invitada para ser parte de este evento de participación democrática, donde nos informaremos sobre los avances, logros, dificultades y proyectos que haremos realidad. Será transmitida a través de nuestra página de Facebook institucional y de medios de comunicación. Informes e inscripciones en la Oficina de Imagen Institucional o comunicarse al 935-328-237 Yachtanchi-Hiraiku Japanchi-Yamkazun Ingeniero Efraín Edwin Flores Bautista Alcalde Alcalde Este odio Edwin Flores Bautista